Bueno, enseguida te presento a los aspirantes al canto el día de hoy. Por aquí tengo a... Yaniela. Aplauso para Yaniela, aplauso. Y por aquí... Erika. Erika, aplauso para Erika. El karaoke de hoy, dos muchachas que van a intentarlo hacer lo mejor posible. Comienzo contigo, amor. Y hablando de amor, nos va a cantar una canción que se llama Cuando me enamoro. Así que DJ, cuando quieras, ponle música. Siempre apóyenla con palmas, apóyenla con palmas. Ahí está Daniela en su intento. Comenzamos así. Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta un lucero Ahí va. Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos ¿Cómo? De tus deseos ¿Pero qué? Pero en tus sueños Escúchase Sigue, sigue, sigue Viene el coro, viene el coro Cuando me enamoro A veces desde... Y aplauso para Erika Aplauso para Erika Aplauso para Erika Aplauso para Erika Cuando se enamora Se pone a cantar aquí en Talla Joven Viene Erika ahora Y en su turno Nos va a cantar un tema De Laritza Bacallao 100% cubano Así que vamos a carnavalear con Erika Carnaval De Laritza Bacallao Ponle música a DJ Ahí la apoyan con palmas ¿Cómo? Tiempo de carnaval Erika canta Está preparando la fiesta Pa' afuera los tambores ¿Cómo? Carnaval Carnaval Vamos ya ¿Te creíste que yo me iba a tirar Un rincón a dar gritos por ti? Qué bien ¿Y creíste que yo me iba a quedar Esperando tus besos aquí? ¡Vamos! Que iba a llorar Toda la noche Todita la marúa Ay, cómo voy a llorar Si desde que tú te fuiste En mi vida ¡Vamos, dice otro mundo! En el carnaval Oh, eh, oh, eh, oh No paren los tambores Mi vida es un carnaval Y aplauso para acá La carnavalera de la tarde ¡Aplauso! ¡Qué bien! Yo creo que no tiene discusión Pero bueno Vamos a hacerlo siempre Siempre lo hacemos ¡Aplauso por Daniel! ¡Aplauso! ¡Aplauso por Erika! Sin duda alguna La carnavalera de la tarde Se lleva los premios